El vocero del bloque de senadores del partido de la liberación dominicana Iván Lorenzo hizo una denuncia o un desmentido muy interesante porque mostró pruebas al presidente de la república Luis Abinader que en su rueda de prensa LA Semanal dijo que no tenía que ver nada con esto de la ley controversial que nos hace a todos chivatos del gobierno involuntario. Unitariamente 1-24 la que crea a la dirección nacional de inteligencia y que tiene una serie de artículos que son tan tan nefastos que lo que debe ocurrir es que se derogue esa ley y se haga una nueva sobre la institución. El punto es que Aris Iván Lorenzo, puede que se llama el hombre, es el nombre completo, publicó, le enseñó a la prensa y al país una comunicación de junio del año 2021 donde el presidente con su firma, ironizó, bueno, le habrán falsificado la firma al presidente, motivaba el proyecto de ley de creación de la dirección nacional de investigaciones o de inteligencia, ya se me olvida la vaina, pero yo creo que inteligencia y investigaciones total era la misma vaina. El punto es que él estaba diciendo, motivándolo y desmintió ahí mismo al presidente que se estaba desligando totalmente de ese asunto. Aquí no hemos visto tampoco muchos ecos más allá de la denuncia que hizo Iván Lorenzo, no hemos visto tampoco muchos comunicadores hablando sobre, bueno, lo que más me llamó la atención de lo que denunció Iván Lorenzo, además de esto, es algo de lo que mucha gente habla, pero como que en los medios no se caldea, no se mueve tanto Mario y Charro Bachatero, es que él dijo, están en el tren gubernamental y en posiciones claves, esto lo estoy diciendo en sentido figurado, no lo dijo exactamente así. Tres personas que de alguna forma estaban cuando se denunció la componenda que dio al traste con las elecciones municipales del año 2020 de febrero. Recordemos que el gobierno entonces, el PLDismo, pues investigó el asunto, los organismos de inteligencia entraron en acción y se apresó a el escolta, el jefe de la escolta del presidente Luis Abinader en ese entonces, el hoy jefe de la policía, porque hoy es jefe de la policía, Peralta Guzmán. También los abogados que lo defendieron son el consultor jurídico del poder ejecutivo, Antoliano Peralta, y el director nacional de investigaciones o de inteligencia, como quiera que se llame, el señor Luis Soto. Entonces, él te plantea de forma, ¿verdad? Te plantea los actores, no dice más allá, porque para lo que él pueda decir a partir de, imagino que se debe, imagino no, deben tenerse pruebas, pero... No, 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 que la ley de inteligencia está promulgada, lo que le dice a mí viene, le mete mano al senador. Exactamente, entonces, debe tenerse pruebas. Entonces, yo creo que sería legítimo decir eso, ¿no? Conversar acerca de eso. Uno no puede decir que va a pasar algo, pero de que pueden haber sospechas, pueden haber sospechas. Bueno, de que pueden haber, no, hay, hay sospechas. Mira, ya la Junta admitió, por un lado, de que fue vulnerado la impresora multifuncional Wi-Fi, que fue vulnerada en la seguridad, de que estaba abierta, bla, bla, bla. Tanto que se habló y dice, no, es un invento, un pantaleo de la oposición. El presidente de la Junta dijo en una entrevista ayer que solamente una impresora presentó ese inconveniente. No, no, que una fue a la que se conectaron, porque no es que conectarse a venta. Ah, ok. Ahora, son todas las mismas impresoras y todas tienen Wi-Fi. Ya. ¿Cuál es el riesgo que va a pasar? Todas tienen Wi-Fi. Entonces, él lo que quiso es minimizarlo. Tuvo que admitir que ciertamente se vulneró y luego quiso minimizarlo. No, porque no hackearon nada. Se conectaron a una impresora y pudieron imprimir. Señor, pero precisamente ese es el problema. Porque el principal problema, y no vamos a disfrutar el... Sí, si no debimos por ahí, pero bueno, te digo. Lo que señalo con lo de Iván Lorenzo es que ciertamente él tuvo mucho tacto quizá al manejarse con eso, pero estamos claros. Son los factores que tuvieron también principalía, ¿no?, en el lío del 20. Los mismos que están ahí. El mismo militar que fue apresado porque estaba ahí, en un lugar que no estaba él supuesto a estar. Junto a un técnico que estaba en un sitio que tampoco estaba supuesto a estar ahí haciendo. Pasó lo que pasó. No fue culpa del técnico. ¿Hubo deficiencia en el sistema? Sí. Pero había un problema. Y ellos fueron clave en visualizar que ese problema de la suspensión por el aqueo podía afectarnos. ¿Qué sucede? La carta que presenta Iván Lorenzo como evidencia de que el presidente sí estuvo involucrado en la creación de la ley del DNI. Yo inclusive lo comenté ayer en mi canal. Hablaba de que yo atino, atino, bueno, presidente. Él tiene para mí dos opciones, dos salidas al presidente. Dos opciones tiene. O, primero, que yo preferiría que fuera eso, en honor a la verdad, al presidente le falsificaron la firma. Es un documento apócrifo, ¿verdad?, que alguien lo introdujo en el Senado para querer hacer quedar mal al presidente. Entonces, ahí tuvo en funcionamiento la nueva DNI para que investigue quién se atrevió a tanto, ¿no?, a meter una falsificación en el Congreso. No, 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 que no ponga funcionamiento en ninguna DNI. Eso no va. No, eso está promulgado. Esa ley está promulgada. Es lo que él sabe bien en la ley está ahí. Y aquí se pueden llevar hoy a mí también. Es lo que él sabe bien. Entonces, o ese documento es un apócrifo y al presidente, y utilizaron la firma y el nombre del presidente, ¿verdad? Grave, grave. Digo esto, que eso es grave. Digo esto porque no creo que el presidente, sabiendo que mandó esa carta con su puño y letra, que yo hasta la leí, quiero, o con ustedes aquí me permitan, hacer un ejercicio similar, pero exclusivamente con una partecita de la carta. No le des idea al presidente Luis Binader, que ahorita salta con eso. Para que tengamos contexto. Ay, sí, me la salta. Mira la carta. Tú leí de la carta, lo que dices. Sí, la ley, claro que sí. La carta fue el 21 de junio de 2021. Tiene el número de oficio y todo, que se puede, eso es trazable, para ver el número de oficio, si salió o no. 01-19-12. Dirigida, y cito, o leo, al señor Eduardo Estrella, presidente del Senado de la República, Palacio del Congreso Nacional. Al honorable presidente del Senado, en ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 96, novenal 2 de la Constitución de la República, proclamada el 13 de junio de 2015, someto, escuchen bien, por su digna mediación a ese honorable Congreso Nacional el proyecto de ley que crea la Dirección Nacional de Inteligencia. Abajo dice, último párrafo para no extenderme mucho, con la aprobación de este proyecto de ley, se actualizaría y adecuaría la base legal de este importante órgano del Poder Ejecutivo. Espero, pues, que los honorables legisladores impartan su voto favorable sobre este proyecto que someto a su consideración firma, Luis Sabina Verde, presidente de la República Dominicana. Entonces, aquí no solamente le está depositando el proyecto, sino que está solicitando el apoyo y motivando para que se apruebe. Entonces, o este documento es un apócrifo, y lo sostengo, lo dije en mi canal, lo tengo aquí, o el presidente tiene la segunda salida, que es la que yo le digo aquí. Bueno, el jurídico lo engañó. No, no, por eso, tiene que sacrificar a un agente, o a Antoliano, que no creo, o al vocero, porque al final... Como el vocero, a Antoliano es el que hace el jurídico, el asesor en esa materia. Sí, pero el presidente firmó. ¿Perdón? El presidente firmó. Se lo llevó a Antoliano. Firmó. A Minasher estaba muy ocupado, y el jurídico le coló eso ahí. ¿Quién tiene que evitar que el presidente haga un error comunicacional? Él. El jurídico. No, en ese sentido, el jurídico... Ok, déjenme hablar y después ustedes me rebaten, para que ustedes me entiendan. Mírenme. El jurídico fue el que diligenció eso. Está publicado comunicacionalmente, está el video, pero que siquiera te lo muestro, donde Antoliano dice, en medio de comunicación abierta, lo dice él. Esta es una iniciativa del señor presidente. Obviamente. No lo vio el video, el presidente, en el 2021. Y la carta la firma el presidente y va. Entonces, si el presidente se va a parar en la LA semanal a negar eso, quien tiene que prevenir que comete ese error comunicacional, ese equipo estratégico de comunicación política, no el jurídico. El jurídico hizo su diligencia, ¿cuál es su diligencia? Lleva la ley, que la aprueben y está aprobado, él funcionó. Ahora, la deficiencia aquí es comunicacional. Usted no puede dejar al presidente que se desdiga él mismo en un video. Entonces, aquí el presidente, ¿qué tiene que hacer? Si la carta no es un apócrifo, un apócrifo, y es verdad, y la ley está aprobada, ya Antoliano no va a salir a desmentirse si él mismo tiene un video diciendo que el presidente lo mandó. Entonces, el error aquí es comunicacional estratégico. Entonces, el presidente, si mintió y decía, bueno, yo mentí aquí, él no va a salir a decir eso porque le perjudica directamente, pero en la acción puede corregirse, decir, bueno, él no va a salir a decir, yo mentí es porque se me olvidó y cometí el error de decirlo aquí. Coño, y otra mi equipo de comunicación. Él va a saltar con eso, no, el equipo de comunicación de ese presidente, no diga eso. Pero le conviene porque la carta está aquí, usted la mandó y Antoliano dijo que usted fue que lo mandó. Aunque sea no fuera su intención, usted no puede salir a decir que no. Entonces, la salida que tiene el presidente, y eso es lo que yo analizo, la salida que él tiene es, bueno, vamos a sacrificar a alguien importante de mi equipo de comunicación, en este caso al vocero, que es el jefe de comunicación estratégica mía, de que esa pifia se le pasó a él que yo la cometiera. ¡Pam! Y partilo. Es una forma de mandar mensaje, bueno, es verdad, yo lo mandé, dije que no porque estratégicamente me pusieron, diga que no, presidente. Y yo no me acordaba de ese documento de 2021. Entonces dice, concha, el presidente es una iniciativa que no es él, sino un conjunto que la vivió con su consultor jurídico, pero el decir que no, habiendo sido que sí que él la mandó, ya no es una intención de mentir, sino un error estratégico de comunicación. Estoy buscándole la salida que él pudiera tener a este asunto. ¿Por qué? Porque ya o él hace eso o admite la verdad de que él lo mandó y de que está mal. ¿Verdad? Porque Antonio Peralta no es verdad que va a hacer una acción así sin la anuencia del presidente. Eso no es verdad. Y él no puede venir mañana y decir, voy a cancelar al consultor jurídico porque me metió en el teléfono. No, porque él le llevó, que usted lo mandó, y lo llevó con la firma suya que tiene el documento y lo dijo públicamente en un video. Esto es una iniciativa presidencial. Si no era una iniciativa tuya, usted debió partirlo ahí hace dos años. Hoy, la única salida que yo le veo hoy es achacarle con un error estratégico de comunicación y partir a su jefe de comunicación. Paomero, claro. Porque tampoco el presidente va a decir absolutamente la verdad de dónde viene la iniciativa de esa ley. Para mí, y lo que he leído y he escuchado a una persona, no voy a decirlo porque todavía no he hablado personalmente con él para ver si yo lo puedo decir, o sea, el nombre de él. Pero dos años atrás, el presidente se reunió con jefes de la DEA, del FBI, específicamente. Obviamente, se ha involucrado la embajada para hacerle la iniciativa de esa ley al presidente Luis Abinader. Porque ahorita los norteamericanos están muy interesados en toda Latinoamérica en recuperar el mayor cantidad de dinero posible del narcotráfico. Y aquí se han dado cuenta que, como en otros países, existe esta, digamos, unión entre los jueces, ministerios públicos y narcotráfico. Y esa información que se filtra hace que las autoridades norteamericanas no puedan obtener la información para que entonces se pueda rescatar y capturar a esos narcotraficantes. Charro, pero el debate no es... Pero lo que te quiero decir es que eso no lo va a decir el presidente. Lo que te quiero decir es que tampoco va a decir que esa iniciativa no es del presidente, es de los norteamericanos. No va a decir, bueno, yo no soy el que propició esta ley, sino fueron los norteamericanos que me dijeron a mí porque si no, entonces el Banco Mundial, el Fondo Mundial no me va a prestar dinero. Claro, el debate es si la cárter la mandó o no, porque él dice que no tuvo iniciativa. Que él no fue. Y hay una evidencia de que él la mandó. O sea, él sí está involucrado o no está involucrado en la ley. Pero yo sigo en ese segundo punto que habla Iván Lorenzo. Yo pienso que hay legítimas sospechas sobre los resultados manidos, manipulados que puedan tener estas elecciones. Guzmán Peralta ha sido premiado dos veces, como jefe de la DGCED y ahora como director de la Policía Nacional en etapa de elecciones. Pero anualmente es... Entonces, con un presidente que miente, con unas pruebas que se hacen donde tiene que admitir la Junta que hay debilidades, que las impresoras se conectan por Wi-Fi y son vulnerables, yo pienso que sí hay legítimas sospechas y que la gente debe tener los ojos bien puestos en estos comicios y los oídos bien, bien, bien abiertos también. Esta es La Quinta Pata, Mario Herrera, José Maracayo, El Charro Bachatero, Fernando González y Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, activar campanita, comentar y darle a Me Gusta para seguir creciendo.